La actual secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, ha comparado el referéndum de independencia con una violación en una entrevista en la televisión británica Skinnews. ¿Qué es la metáfora del sexo? No está prohibido al igual que votar, pero no puedes hacerlo a la fuerza, necesitas permiso porque si no es una violación, sostuvo en su intervención en el programa Worldview. El periodista le respondió. ¿Está comparando organizar un referéndum con una violación? En este momento, Lozano se da cuenta de lo que ha dicho y se excusa con que lo que quería decir es que cualquier acto que hagas es diferente si lo haces con permiso o sin. Lo que yo he dicho es que el sexo está bien, pero deja de estarlo cuando se hace sin permiso, añade. Ante el revuelo causado por esas declaraciones, Lozano ha intentado justificar esa afirmación. Anoche no hice la mejor de las comparaciones. Trataba de explicar la diferencia entre hacer las cosas con o sin el consentimiento de los afectados, ha escrito la Secretaría de Estado en un apunte en su perfil de Twitter, en el que reconoce su desacertado símil. Las disculpas no han convencido a los grupos independentistas. El PDCAT ha presentado una moción en la Comisión de Exteriores del Senado en la que exige la dimisión de Lozano de forma inmediata por la gravedad de sus declaraciones. Por su parte, ERC ha dirigido una batería de preguntas al gobierno de Pedro Sánchez para saber, entre otras cuestiones, si está orgulloso de las palabras de su secretaria de Estado. Considera el gobierno que la directora de España Global ha dejado en ridículo a España o que, contrariamente, la representa bien, reza uno de los interrogantes. Los republicanos preguntan al Ejecutivo si comparte las palabras de Lozano y si cree que éstas transmiten una imagen fiel del pensamiento español. En caso contrario, quieren saber si el gobierno prevé adoptar alguna medida contra la responsable de la antigua marca España. Además, el grupo de Juan Tarda pide detalles del salario de la Secretaría de Estado, suplementos y dietas, así como de los viajes realizados hasta el momento y el coste pormenorizado de cada uno de ellos. ¡Gracias!